muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis con la inminente llegada de la 3.5 y ya hacía bastante tiempo que no os incluía ningún naves express os traigo para empezar al personaje femenino pero bueno esto que es tenemos aquí lo que es ya por fin un personaje femenino dentro del juego pero en realidad no es eso lo que hemos venido a ver sino más bien una nave la origin 300 y por supuesto su rework bueno pues ahora esta nave la tenemos recién renovada está rehecha y vamos a echar un vistacito rápido para empezar bueno vemos que la línea ha cambiado bastante está bastante más estilizada mucho más acorde a los niveles de calidad y que se esperan y que tiene ahora star citizen vemos que no va precisamente desarmada va equipada con un par de cañones balísticos de tamaño 2 y una punta con tamaño 3 del omniski láser repeter creo que va aquí podéis ver su motor y bueno también acorde con el diseño que hemos estado hablando con toda esa nueva línea que la verdad es que es bastante bonita bueno vamos a intentar entrar en la nave no intentar no vamos a entrar en la nave y vamos a ver su interior la animación tarda un poquito en activarse así que bueno también me he dado cuenta que es algo que pasa también dentro del universo persistente bueno pues aquí estamos aquí tenemos la cabina justo a mi izquierda estaba el cuarto de baño que lo he pasado rápidamente aquí tenemos un techo abierto bueno no está abierto es un techo de cristal la cama para descansar una zona para guardar nuestras armas nuestra ropa y un par de copas porque no olvidemos que esto es origin y origin es para lujo en nuestra zona de cocina una pequeña nevera despensa para guardar y zona de lavamanos pues la verdad es que bastante completo bastante bastante completo vamos a entrar en lo que es el asiento del piloto que por supuesto a diferencia de la serie de las auroras este se da la vuelta y no tienes que pasar adelante como si apretando y bueno y lo que estáis viendo ahora es yo intentando darle a la z harán cambiado algunos de los controles como por ejemplo el de vista libre si dejas pulsado a la z lo que haces es mirar atrás y para lo que es liberar la vista libre solamente hay que pulsar una vez bueno voy a reenganchar esto es ahora ya en port olisar aquí tenemos lo que es el servicio que no os lo he enseñado antes abrimos y aquí lo tenemos el resto de la habitación ya sabéis esto se cierra ahora esto ya es lo que hemos visto antes bien vamos a la cabina de pilotar y vamos a salir de aquí de una vez bien ya estamos aquí lo primero que podemos notar es que a la izquierda no está el in flight ready que es lo que suele pasar y como soy un genio pues lo que hice fue abrir en las puertas exteriores y el flight ready está en este caso pues a la derecha justo muy bien lo primero que vais a notar es que hay cambios en el hat para empezar yo lo veo extrañamente pequeño pero ya hemos pasado con varias naves lo han reducido para que no moleste tanto en pantalla por supuesto lo que es el espacio sirve para subir y hay algún que otro cambio más muy interesante pero no es el momento de comentarlo eso será para otro momento ahora vamos a hablar de la 300 y bueno ya habéis visto su exterior vamos a ver cómo se recoge ese tren de aterrizaje por suerte lo que es recoger y desplegar lo que el tren de aterrizaje bueno pues si la tecla sigue siendo la misma y como podéis ver bueno pues la animación es bastante fluida y bueno origin sigue conservando las ruedas en sus diseños ahora eso sí vamos a pasar a hacer un vistacillo lo que son los efectos del motor como podéis ver los sonidos están diferentes y tenemos también distintos tipos de motor la verdad que está muy bien podemos observar esos motores principales traseros que son los que hemos visto en segundo y esto que está pasando ahora mismo que son los motores que usa para frenar y para la marcha atrás cosa que está bastante bien teniendo en cuenta bueno que son unos motores que te permitirán frenar mucho más que una nave que no disponga de este tipo de motor no de o al menos con estas características vamos a echar un vistazo a lo que es el quantum travel vamos a poner así una vista más o menos apañada bueno básicamente no hay mucho que enseñar y un pequeño tirón no hay mucho que igual que siempre habrá habrá habrán algunas mejoras pero bueno esencialmente es exactamente igual voy a enseñar aquí un poquito la nave pero vaya nada que no hayáis visto más allá del nuevo modelo claro vamos entonces a hablar ahora de sus armas como ya he comentado antes bueno pues tiene esos misiles que habéis visto tiene esas dos armas traseras que creo que son de tamaño 2 y el arma delantera de tamaño 3 vamos a usarlas y a escucharlas armas balísticas de repetición que ya sabéis que vienen muy bien contra los escudos porque bueno estos no son capaces de absorber totalmente el daño por otra parte en la parte delantera tenemos este arma de tamaño 3 con una cadencia de disparo bueno normal y la suerte o la ventaja o el inconveniente ya sabéis que las armas de balística si te quedas en munición has terminado pero por otra parte descargan de la necesidad de usar energía constantemente de la nave y hay que por eso tiene esas varias tiene ambas y por eso lo que tienes que jugar dependiendo de cómo vayas a enfocar a tu nave bueno como podéis ver estoy en deymar voy a hacer la prueba de vuelo dentro de la atmósfera quiero deciros ya desde ahora mismo que bueno un poco más adelante empezaré a hacer pruebas en profundidad y diferencias de vuelo en la atmósfera con este nuevo sistema de vuelo de cada una de las naves pero bueno por ahora esto como toma de contacto sencillamente voy a volar un poquito para que veáis cómo se comporta efectivamente me da la sensación de que se ve mejor deymar no sé si soy yo que es lo que pasa pero bueno efectivamente si hay una diferencia no hay una diferencia notable en principios ahora mismo veis que está volando y no se aprecia ningún tipo de diferencia con respecto a lo que ya conocemos no sin embargo en los giros sí que es verdad que es absolutamente necesario inclinar la nave además de girar con ella exclusivamente bueno lo vamos a ver ahora veis girando el ratón si inclinamos la nave hacia uno de los lados es mucho más fácil es realizar el giro puede realizar giros mucho más cerrados además de que consumes menos combustible y haces que veis este tipo de giro además dribblarías como que resbalarías un poco en fuerzas menos el motor y también consume menos combustible algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los motores ya no se pueden forzar infinitamente como pasaba antes que tú sencillamente hacían las cosas y punto ahora el motor si se fuerza se puede llegar a romper y si se rompe puede llegar a explotar y vais a ver lo vais a ver más tarde bueno lo veréis en otro vídeo que ya me ha pasado por último pero no menos importante vamos a enseñar aquí esas 8 scu de carga que tiene la 300 y la verdad es que bueno pues tiene esta bandejita que viene de la panza de la nave que sale de la panza de la nave de una manera bastante ingeniosa y que se ahorra ese problema que tenía la antigua 300 la serie 300 completa que no se le podía poner ningún tipo de carga había manera que supuestamente la manejaba aquí la tiene sólo hay que apretar este botoncito que lo tiene aquí cerca de la puerta con eso ya se abre y con esto señoras y señores damas y caballeros hemos terminado espero que os haya gustado esta nueva review de la 300 y en cuanto al combate hablaremos un poco más profundamente en otro vídeo y poco más que decir ya sabéis si os ha gustado like comentario suscribiros si no estés suscritos decirme lo que pensáis sobre esta nueva nave sobre sus variantes y bueno dicho lo dicho nos vemos en el universo chao chicos no 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 no